Bueno, en este programa que hablamos mucho de política y de actualidad desde hace ya 10 años, hemos escuchado en diferentes oportunidades la frase de que hay que involucrarse, que hay que meterse en la política, que hay que conocer el problema de los vecinos, de que hay que tratar de hacerse carne en esto y llevar adelante propuestas en esta forma de involucrarse. Y hace algún tiempito me enteré de una organización que lo viene haciendo, que empezó hace poco tiempo, que se llama Cien Barrios, y que empezó de esa manera con un grupo de vecinos, de compañeros, y entre ellos también muchos amigos que se conocían de diferentes barrios de la ciudad y que decidieron tomar esa propuesta. La organización, porque sentían la obligación y el compromiso de transformar la realidad que se vive, en principio, en la ciudad de Buenos Aires. Y, bueno, esta organización Cien Barrios comenzó a caminar allá por marzo y hoy ya es realidad. Vamos a charlar con Matías Rojo, que es médico, es consejero de la UBA y también es referente de esta organización Cien Barrios, para que nos cuente un poco al respecto de esta idea, cómo la llevaron adelante y en qué situación están hoy. Hola Matías, buen día. Maximiliano Lequi, te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Maximiliano? ¿Bien? Bien, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, por favor, gracias a vos por el espacio y el lugar que nos está dando para poder compartir un poco nuestra propuesta. Bueno, contanos un poco, a ver cómo inició esta idea de Cien Barrios, que la verdad que me parece sumamente interesante, cómo se les ocurrió y cómo es empezar desde abajo, ¿no?, en la construcción de un proyecto colectivo. Sí, sí, es bastante complejo. Sabemos que es un camino largo, pero, bueno, al saberlo, no nos desesperamos en el camino, ¿no? Es una agrupación política nueva que la idea de armarla surgió hace bastante tiempo, la pudimos plasmar exactamente el 13 de marzo. Está integrada por distintos sectores de la política. Muchos venimos practicando la política hace un tiempo, pero que no podemos plasmar del todo ningún partido político hoy en día en nuestras ganas de involucrarnos. Personalmente, en la Universidad de Buenos Aires, milito hace cerca de 10, 12 años, tanto en la militancia estudiantil como ahora en graduados, pero toda esta trayectoria, y eso que conozcamos mucha gente, ¿no?, es que en 100 barrios está integrada por mucha gente del movimiento universitario, por otro lado, gente que está en los distintos comedores, organizaciones sociales, también las murgas, muchas murgas están involucradas, pero principalmente creo que lo que nos unió fue el compromiso por dar una mano, el compromiso por ayudar y el compromiso por reivindicar la política más allá de la grieta, porque entendemos que siempre nos encasellamos de un lado o del otro, pero al final los vecinos y las vecinas, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, quedan relegadas. La verdad que me parece sumamente interesante lo que estás diciendo y mirándolo un poco en perspectiva, me gustaría preguntarte si vos sentís que la representatividad que hoy tienen los vecinos de la ciudad, tanto hablando tal vez de vamos juntos o juntos por el cambio, como le querramos decir, y por ahí del frente de todos, buscan tal vez más la política partidaria y la construcción colectiva o el fortalecimiento de esos partidos y no tanto los problemas ciudadanos o los problemas de la gente. Sí, yo creo que sí, que se está dejando, está por encima de los partidos políticos, la construcción partidaria por la política en general, por política de Estado, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil ponerse de acuerdo si pensamos todo lo mismo, pero creo que el desafío está en poder sacar políticas que trasciendan más allá de los partidos. Creo que todos estamos de acuerdo que todos tenemos que tener un acceso a la educación, un acceso a la salud, al trabajo, etc. Y es por eso que nosotros armamos imágenes, porque por ahí destacamos cuestiones de cada uno de los distintos espacios, pero no por eso pertenecemos a un partido o al otro, o también criticamos algunas políticas de algún espacio o el otro y no por eso estamos en contra. Pero sí queremos prevalecer el sentido común y la ayuda para el otro. En realidad no es una ayuda, sino que son derechos. En base a eso que estás diciendo, yo por ejemplo si te dijera, no sé, algún tipo de propuesta en lo que es tu ámbito relacionado con la salud, ¿qué te gustaría modificar o qué les gustaría modificar en base a lo que ven hoy en el sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires? Y el sistema de salud es bastante complejo, porque acá en la Ciudad de Buenos Aires rigen distintas jurisdicciones, por decirte de alguna manera. La Universidad de Buenos Aires tiene hospitales, la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos, la Nación también, pero igualmente el salario de los médicos está muy desvalorizado, igualmente que, de hecho, todavía no se cerraron las paritarias de este año. Las paritarias que se están por cerrar no son las mejores. Sí, ayer hubo manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo, si mal no recuerdo la información. Sí, el 13 hubo, el martes pasado hubo un paro también de médicos municipales, en el cual los médicos de toda la ciudad, y justo más en este contexto, donde le estamos poniendo el pecho y el hombro a esta situación, los salarios son muy estados y dejan mucho que desear. Y en base al sistema en sí, digamos, además por tu propia experiencia, vos sentís que faltan, por ejemplo, insumos, el tema edilicio, infraestructura, ¿cómo está hoy? Porque, digamos, algo de lo que dice el gobierno hoy es que todo eso se fue modificando y que si se mira para atrás hay como una puesta en valor de todo el sistema. ¿Esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Se puso primero por delante la infraestructura y no tanto la parte humana y de los médicos y de los enfermeros? ¿Cómo lo ves vos? No, yo, la verdad que para hablarte en general de todos los estados edilicios, si faltan insumos o no, debería entrar un poco más en conocimiento, ¿no? Por ahí te puedo hablar de mi hospital en particular, que no tiene ese problema. Pero sí, el estado edilicio de los hospitales, algunos no son de lo mejor, ¿no? Pero yo prefiero hablar, digamos, de políticas de salud por ahí, en donde tenemos una intención o una gana de que la salud sea un derecho y no solo un privilegio, porque vemos como la salud, digamos, cada vez está más especializada, cada vez se compra más aparatología, que termine implicando al 1% de la sociedad, no solo porque no tiene la plata, digamos, para acceder a esos recursos, sino que también las enfermedades no son las prevalentes. Pero bueno, eso es lo que me parece a mí, que llevaría salud, digamos, a los sectores donde la salud no llega a través de los centros de salud, a través de los centros de atención primaria, que haya más, que vuelva, digamos, el médico de cabecera, que hoy por hoy está prácticamente que no existe, el médico de familia, ¿no? Claro, ese médico de cabecera es parte de volver a la esencialidad o a la centralidad de una, digamos, de una política, digamos, que no existe más, porque hoy en día hasta nos pasa a cualquiera, vos vas a cualquier atención, sea de una prepaga o sea de una obra social, y te atiende cualquier clínico, porque no conseguís el que vos querés histórico, porque, digamos, tienen atención cada 10 minutos, entonces es muy difícil volver a esa centralidad, y la verdad que está bueno poder hacerlo. Sí, sí, tal cual, es como volver un poco a la cercanía, y que ven todos muy lejando, tanto a la salud o al médico, como también a la política de los políticos. Está como muy alejada la sociedad en general, el ciudadano de aquí, de todo el sistema en general, y eso es lo que tratamos de cambiar desde 100 barrios, esa conexión, que exista una representación, no hay una representación real, porque estamos haciendo elecciones y porque se vota, y porque hay una representación válida. Pero si no digo algo más cercano, que no se vea tan lejano, porque parece como que son inalcanzables, tanto los políticos como los médicos, que por ahí no es culpa del médico, sino del sistema, que como vos te dices, vos mismo lo dijiste, te atienden en 10 minutos, te tienen que recetar, y si no, no se va más el consultorio, ¿no? Sí, sí. Es compleja la situación. Me gustaría también profundizar respecto de otros temas, y por ejemplo, lo que tiene que ver, vamos a decir, bueno, es una nueva organización política, estamos tratando de volver a lo esencial. ¿Cómo es para personas, grupos de ciudadanos, que intentan meterse en la política, desandar ese camino desde cero? ¿Hay trabas por parte de la burocracia? ¿Hay trabas por parte de otros partidos políticos? ¿Cómo lo vas viendo? Porque me imagino que ustedes no pueden presentarse de un día para otro, mañana conformar una lista y tratar de ser candidatos, por ejemplo, a legisladores. Tienen que hacer un camino que no debe ser fácil, desde la cantidad de afiliados, desde la representatividad, desde el dinero, que me imagino que muchos estarán poniendo de forma personal. Contame un poco eso. Sí. En principio, arrancamos muy de a poco, ¿no? Tenemos solo un, como si fuera una unidad básica para el peronismo, o un comité para el alcalismo, nosotros lo queremos llamar casa militante, para que sea más cercano, más familiar, digamos. Tenemos una sola casa militante y el camino sigue complejo, es largo. De hecho, no vamos a elecciones este año, porque entendemos que primero queremos construir una identidad propia, donde queremos que nos conozcan, porque somos realistas, no nos conocemos, no nos dimos mucho a conocer todavía. Es que en el tiempo la construcción es de años. La burocracia es compleja, es complicada. Hay buena recepción por parte de la gente que quiere algo nuevo, que quiere algo distinto, y que no está cansado un poco de la grieta y de la confrontación. Y por parte de los partidos políticos, hemos recibido propuestas para integrarnos a los distintos espacios, pero no es que nos hacemos desear, sino que queremos una identidad y que construimos nuestro camino. Todavía es, veo, por lo menos en estos dos años, tres años, lejo la posibilidad de presentar las elecciones. Por ahí en el 2023 hablaríamos de otra cosa, pero ahora es muy pronto. Es prematuro. Matías, te quiero agradecer por estos minutos con Radio Sónica. Bueno, seguiremos charlando de los diferentes temas, seguramente con algún otro referente. Y bueno, ha sido muy amable por tu tiempo. Te mando un abrazo grande. Por favor, un abrazo para vos. Muchas gracias. Un abrazo muy grande.